bienvenidos a mi canal así como ustedes pueden mirar aquí al verdulero al hombre escándalo a juan rivera como siempre igual de ridículo como ustedes ya saben entre más viejo como que le está afectando más el cerebro a este señor porque ahora resulta que hace años atrás el señor este dijo que ya no iba a volver a cantar que esto que el otro y pues ahora dice que vamos a cantar de nuevo y yo digo ay no y ahí se le ocurre a comenzar a cantar en el en vivo y yo dije no manches para please stop like don't sing like don't like please don't you literally damaged my ears pero i was like whatever yo dije no sé si estás gritando o qué onda te está pasando like just stop pero anyways también este señor ahí andaba verdad haciendo su ridículo su papel diciendo otra vez que la cuenta que si fueron aquellos o sea blaming que ya saben a quién comenzando otra vez diciendo que aquí anda un tiktoker verdad diciendo pues mencionándome a mí dijo anda un tiktoker que se llama creo que manuel que se la pasa hablando de mi mamá y de mí y pues dice que probable y la 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 y obviamente que porque yo defiendo pues a los hijos de jenny y los seguiré defendiendo de lacras de como está está que está aquí este verdad como el hombre escándalo y de la cara de mustia de la cristiana falsa de y de toda esa gente vividora porque les vivir liste yo le digo las cosas como son este se ofende porque le digo que es un vividor siempre lo ha sido he has always left off of jenny i'm not the only one there's a lot of people that know that's the truth they've always left off of jenny let's be realistic cuando jenny estaba viva cuando tenían estos que una disquera cuando tenía sus casas propias cuando estaban bien acomodados o sea nunca siempre le pidían a jenny dinero siempre andaban ahí pidiéndole dinero que esto que el otro que fue que vino y jenny le estaba dando dineros para esto para el otro y que viviendo en sus casas y you know what i mean a este y a la cristiana falsa no tenían nada ya de repente fallece jenny y boom suben como que si estos fueran mega stars o no sé qué onda pero de repente tienen que casas que hasta para la suegra que para que le acomoden los dientes al que se robó los ochenta mil dólares de jenny rivera fashion a la belle flores al esposo de la cristiana falsa para renovar toda la casa demolish y hacerla de nuevo para la doña rosa se vedra o sea y comprar una disquera let me know what you guys think underneath comment toque 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 Gracias.